En el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado, la hija de la más grande ha vuelto a Chipiona. Rocío Carrasco ha viajado hasta el pueblo natal de su madre para grabar parte de su docu-serie Rocío Contar la Verdad para seguir viva. La visita ha sido una gran sorpresa, pues hacía 14 años que Rocío Carrasco no se dejaba ver públicamente por la localidad gaditana. En un día señalado en rojo en el calendario, Rocío ha visitado el mausoleo de su madre en el cementerio municipal, donde ha dejado una corona de rosas con un sencillo mensaje de tu hija Rocío. La hija de la más grande estuvo en la localidad natal de la cantante 48 horas después de que pasasen por allí sus hijos, que acudieron al tradicional homenaje de su abuela con la ya tradicional ausencia de Rocío Carrasco. ¡Gracias! ¡Gracias!